Cuando tenía 17 años, un amigo mío iba bajando a la playa y tuvo un accidente de tránsito bien grave. Él quedó en estado vegetal, estuvo casi tres meses en la clínica y al final él murió. Su familia no solamente estuvo golpeada desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista económico, porque fue un caso extremadamente costoso y con todo y que el padre era una persona muy exitosa, pues se quedó en la ruina. Esto me trajo a mí de reflexión y me dio una inspiración de la importancia que tienen los seguros de salud en la familia, porque un buen seguro de salud puede evitar que estas cosas ocurran. CC por Antarctica Films Argentina